Quiero decir. Quiero decir. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien. Esperar lo peor. Esperar lo peor. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Ahorita vuelvo. I'll be right back. Ahorita vuelvo. Ojalá que te mejores pronto. I hope you get better soon. Ojalá que te mejores pronto. Tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Es hora de dormir. It's time to sleep. Es hora de dormir. Quedar con alguien. To meet with someone. Quedar con alguien. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. No puede faltar. No puede faltar. No puede faltar. ¿Tiene sentido? Does it make sense? ¿Tiene sentido? Muestra de apoyo a. To show support for. Muestra de apoyo a. Muestra de apoyo. Gracias por ver el video.